¿Alguna vez te acosaron? No sé qué decir porque esto es polémico ¿Activo o pasivo? ¿Quién te cae peor? ¡Hoyis! ¿Cómo están? La puta madre ¿Ca vez que hago eso me da un cringe? Yo no puedo Bueno, yo vengo a responder incómodas preguntas ¡Ay! ¡Incómodas preguntas! ¡Ditchy soy dat! La puta madre Preguntas incómodas Y vengo al hilo Porque tipo, literalmente que yo sé que a ustedes les gustan los vídeos cortos Así que tipo Va un vídeo corto tipo ¡Sac, sac, sac, sac! Pregunta incómoda, pregunta incómoda, pregunta incómoda Así que ahí va ¿Arranco? ¿Les parece? ¿Te casarías con alguno de tus ex? ¡Sí! Sí ¿Relata tu experiencia más vergonzosa? ¡Ay! No me acuerdo Creo que no tengo ninguna O sea, capaz que tengo alguna Bueno, mi experiencia más vergonzosa es tipo ¿Lo digo o no lo digo? Es que lo pasa que es un montón ¿Haberme enamorado de mi mejor amigo? Yo no puedo creer, acabo de decir eso ¿Quién te cae peor? ¿Quién me cae peor? ¿Quién me cae peor? ¿Qué hayas dicho nunca? Ah, y la peor mentira que yo he dicho No sé cuál es Tipo, no me acuerdo Pero hice una reciente Que mentí que no tenía COVID Y sí tenía COVID Tipo, para ver a una persona Eso es terrible Yo sé Mi responsabilidad social Tipo, me la llevé a febrero Pero lo que pasa es que tipo Estaba enamorado, ¿entienden? Tipo, tienen que entenderme Ah, y también mentí toda mi vida Queda hetero ¡Uf! ¡Uf! Esa fue la peor mentira Que hice en mi vida ¡Esa fue la peor mentira! ¿A qué edad aparece tu virginidad? Y depende de qué se llame virginidad Pero digamos que a los 18 ¿Qué cambiaría de mi experiencia física? Eh, cambiaría Me pondría abdominales Tipo, I need abdominales, please Ah, empecé el gimnasio ¿No saben eso? Así que dentro de poco Me van a ver hecho un skinny legend Tipo, totalmente fit Porque, nada Me re comprometí con eso Aunque ahora tendría que estar bien en el gimnasio Y estoy un poco posponiéndolo Porque quiero hacer este video Pero nada Tenía ganas de meter un poquito de herida Y un poquito de picante ¿Recuerdas dónde fue tu primer beso? ¿Y con quién? O capaz que en un 15 Con una piba Con una amiguita A mí hay amigas Si me estás viendo este Y te acordás De mi primer beso con vos Tipo, un besito a escribirme ¿Cuál es mi mayor deseo? Mi mayor deseo es tener abdominales Ah Y recibirme ¿Qué es lo mejor de mí? Creo que soy una persona Bastante dinámica y graciosa Y lo peor de mí Creo que soy una persona Soy un tiro al aire O sea, no encaro una Soy un vago Eso creo que es lo peor de mí ¿Cuándo fue la última vez que Se hace como Un mes O más ¿Alguna vez has tenido una ETS? No, jamás ¿Cuál es tu fetiche más grande? Creo que No sé, tipo Las polleras Uy, las polleras Las polleras y las medias Ay, las medias de red Amo ¿Alguna vez te acosaron sexualmente? No sé qué decir Porque esto es polémico A nivel de que me invitaron Tipo, a ir a un viaje a Brasil Tipo, todo pago ¿Entienden? Hubiera aceptado ¿Alguna vez has mandado nudes? No No Ay, no, no, no Es tan Es tan antiguo Tan vintage O capaz yo ya se te grande No sé He pedido nudes No sé Bueno, esas fueron todas las preguntas Incómodas por hoy Espero que les haya gustado Espero no meterme en ningún quilombo Yo ahora La puta madre Porque hice este video Capaz que lo suba Capaz que no Así que si lo ven en la nube Es porque lo subí Pero si no Están en recuerdos Están en recuerdos Y me lo veré yo Cuando tenga 50 años Bueno, los abandono Besitos Capaz que subo hoy mismo esto Es lunes Así que Si lo ven el lunes Es porque soy Ponganle me gusta Please, please O sea, no me sirven nada Tipo, su me gusta La verdad Es que me lo paso un poco por el culo Porque no me monetizo No hago nada Y tampoco me suben nada Pero Pero me suben el ego Así que Nada Adiósito Que lo juegan a todos Mua